Como bien dicen, mentir Te hace crecer la nariz como Pinocho Niños y niñas No digan mentiras Por si están escuchando o viendo este video Cerca de sus padres O sus hermanos o tíos Pues Carlos Lore de Mola Lord Montajes ruega Porque le crean esto que salió a decir Vámonos amigos con el intro del video Regresamos con este video Información ¡Ey! 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 Bienvenidos amigos a una nave de información más Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estaística política Antes que nada te deseo que tengas un excelente día De igual manera te invito a que le me guste el video y lo compartas en tus redes sociales Pues amigos, ¡paren esta masacre! ¡Loretito ruega que le crean! Y es que tipo de cambio se vuelve tendencia en redes sociales Esto debido a que el tipo de cambio peso dólar pues sigue manteniéndose Va fluctuando entre los 16,90 y 17,20 centavos aproximadamente Y esto debido al buen manejo del gobierno del presidente Andrés Manuel Y es que hay que decirlo porque no somos como Lore de Mola Que cuando el peso gana valor no tiene nada que ver con AMLO Pero si el peso se deprecia todos los conservadores están lloriqueando diciendo Es tu culpa López Obrador ¡Ajá! Porque cuando se deprecia el peso si tiene la culpa AMLO Y cuando se aprecia no es un hito del gobierno de la 4T del presidente Entonces así se está comportando la moneda más asquerosa del mundo El dólar en contra de nuestro peso mexicano Poco a poco se debilita más el dólar Es cuestión de tiempo Y hoy amanece 17 pesos con 12 centavos No, este es del 18 de septiembre El tipo de cambio está fluctuando Miren, entonces el 22 de septiembre estaba 17 pesos con 18 centavos Ahorita Vamos a ver 17 pesos con 55 centavos Así va el peso En comparación con el dólar Pero siempre había pasado En sexenios anteriores que el dólar siempre iba a la alta Y ahorita bajó Estaba en 21 pesos cuando lo recibió el presidente López Obrador Con Peña Nieto Y miren, ya le bajó 2 pesos con 45 centavos Aunque está, les digo, fluctuando Había visto entre 16 pesos con 90 17 pesos con 20 Ahorita está 17 pesos con 55 Pero Loret de Mola Trata de defenderse Porque ya nadie le cree Su credibilidad está por los suelos Como personas, como humanos Lo último que nos queda es la palabra Y eso ya ni siquiera lo tiene Loret de Mola ¿Se acuerdan de este tweet de Loret? Que dice Esto fue el 17 de junio del 2018 Tomen nota hoy 17 de junio del 2018 El dólar está a 22 pesos Ojo, ahí está, miren 17 de junio Con Peña Nieto Yo dije 21 pesos, ¿no? 22 En diciembre que López Obrador Entre a la presidencia El dólar va a estar en 25 pesos Y muy probablemente En el 2021 Estará a 35 pesos Dice Yo por lo pronto Ya estoy comprando Mis dolaritos Advertidos están Así dijo Loret de Mola Y Loret de Mola Dice que este tweet es falso Falso Dice Loret de Mola Vamos a ver Dice Loret Esto es lo que está rogando Que le crean Loret de Mola Este tweet es falso Y desde hace años Lo estoy diciendo Yo nunca dije eso Sobre el dólar El presidente López Obrador Sabe que es mentira No es cierto Loret El presidente López Obrador No sabe nada de ti Porque sabe que todo Lo que viene de ti es mentira Pero insiste en mentir Y lo usa para desviar La atención De la realidad De la violencia Que desgraciadamente No es mentira Ahí está Loret de Mola Ahí está Una vez más Tratando de decir Que le crean Y todavía al final Se lanza contra el presidente López Obrador Obviamente Humillándose A sí mismo Porque sabe que lo dijo Hasta lo borró De hecho Lo puso y lo borró Dice así Ya déjalo así Loret Ya sabemos que Hasta tus justificaciones Son mentiras De los creadores De yo no sabía Que era un montaje Los montajes Ahí está Mentiroso compulsivo Próximamente En el canal de las estrellas Dice acá Vamos a ver Si lo subió Yo lo vi Y luego lo borró El llorón Ahí está miren Javier Hernández El chicharito No es cierto El chicharito Pero casualmente Tiene los nombres Francisco Javier Hernández Dice que si lo subió Loret Y lo borró Ahí está Aquí Jaime Liscano Dice Tienes buena fama De hacer montajes Que te lo crea tu abuela Buenísimo Buenísimo Vamos a darle likes A todos estos Que vamos leyendo Aquí están otros Está cargándose este tweet Vamos a ver Obvio Si se aprecia el peso Es por razones externas Si se deprecia Es solamente Único Es solo únicamente Culpa de AMLO ¿Vieron? Es lo que les digo En la teoría de Chumel Torres Líder de los expertos En economía Y finanzas Ojo Es lo que yo les decía En un inicio Si el peso Se aprecia Que es por razones externas Pero si el peso Se deprecia Únicamente Es culpa de Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué cuando pierde Valor el peso Si es culpa de AMLO? Pero cuando se aprecia No Cuando se aprecia Dicen No es que no tiene nada que ver Nos dan cuentos chinos No saben ni qué decir Por eso Dan risa A los conservadores Porque ellos solitos Se enredan No mantienen Lo que dicen Dice acá Elena No le saques Loret Yo te escuché Lo dijiste en un noticiero Que tenías en Televisa Muchos lo vimos Y algunos hasta te creyeron Y compraron sus dólares Pues ahí está Mal asesor De economía Y finanzas Loret de Mola Por cierto Este tweet también De Loret de Mola Que publica El 21 de septiembre Estamos 26 Dice Así se desplomó Uno de los muros Del puente elevado Del tren Maya Por el tramo Que pasa por la localidad De Calakmul Campeche Bueno Para empezar Dice Uno de los muros Del puente elevado Esto Pues realmente Parece que es Realmente Si un cerrito Pero yo no le veo Facha de muro No le veo Concreto No le veo Absolutamente Nada Pero Como siempre Loret de Mola Tratando De manipular Porque Uno se imagina Uno de los muros Dices Bueno Un pedazo De concreto Uno de los muros Que sostienen Un puente Un paso a desnivel Un puente elevado Dice acá Pero lo que Se deslava Es la tierra Esto yo no le veo Facha de muros Tierra Velo Véanlo Quizá eso Lo iba a ser rellenado No lo sé Pero Aquí Ya se había eslavado Hasta atrás En la parte de atrás Y se ve todo destruido Y también No hay gente acá Miren ¡Ey! ¡Ey! ¡Están abandu! ¡Ey! ¡Ahí caes! ¡Ahí caes! ¡Ahí caes! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Se quedaron varios. Se quedaron varios. Estamos... nos están sacando uno. ¡Eh! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante, caballero! ¡Eh! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Bueno, pues, así... El amarillismo... Y la mentira... De Loret... De mola. Pero sin duda alguna... Es construcción. Siempre hay que tener mucho... Mucho cuidado, ¿no? Sin duda alguna. Pero, pues... Loret de mola. Siempre manipulando... La... Noticia. Y, lamentablemente, si hay accidentes... En cualquier obra de construcción. En cualquier obra, ¿eh? Y, pues, deben de tener las... Las medidas... Necesarias. Y también estar pendientes. Ante cualquier suceso. Hay errores... Que, lamentablemente, pues, cometen ese tipo de accidentes. Pero hay cosas que no pueden ser controladas y pasan. Pero hay que tener mucho cuidado. Y, sin duda alguna, el sureste mexicano... Pues, de los estados... Eh... Que están aportando más... Al crecimiento... Del país en este 2023. Porque está siendo impulsado por... El propio pueblo de México. El presidente López Obrador, a través de la recaudación de impuestos... Canalizando estos recursos al sureste... Para la construcción de infraestructura... A traer turismo... Y, por ende... Se da el crecimiento aquí en el sureste. Esperemos que sigan... Habiendo más obras de este tipo... Conforme se vaya... Explotando... Y también... Industrializando aquí la parte del sureste del país. Pues, bueno, amigos... Así... Lore de Mola... De Llorón... Así sale a pedir que le crean sus... Mentiras. Pues, ¿qué piensan al respecto? Denle me gusta al video... Comparte a tus redes sociales... Suscríbete en este canal... Estadística Política... Activa la campanita... Para que te den las notificaciones... Nos estaremos viendo en la próxima información... Amigos... Y recuerden que los números siempre sean exactos... No es un fraude... Nos vemos... Hasta la próxima...